A la basura Donald Trump, a la basura Donald Trump, a la basura Donald Trump. Protestan contra Donald Trump y contra las estrategias del candidato republicano para captar el voto latino. Lo hacen arrastrando piñatas con su figura. Estos ciudadanos extranjeros de Los Ángeles no creen que el magnate haya cambiado su actitud xenófoba y racista pese a sus esfuerzos de ganar a último minuto el voto hispano. Decenas de ellos han acudido acompañados de sus hijos para pedirle a su comunidad que diga no a Trump en las próximas elecciones. Marú Galván es originaria de México. Tenemos a los niños porque ellos son el futuro de este país y entonces ellos desde ahorita están chiquitos pero están sabiendo que deben de elegir a alguien que ayude a la comunidad hispana porque sus padres y su familia son hispanos. Los manifestantes también mostraron su molestia por la reunión entre el millonario y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, como explica el activista Jorge Cabrera. Cuando vemos a candidatos como Trump, cuando vemos a inservibles como Peña Nieto, tenemos que levantarnos de ese sofá y decir yo tengo que contar, yo voy a votar. Me siento indignada de que el presidente Peña Nieto no hizo nada cuando Donald Trump nos empezó a insultar y no entiendo por qué lo está invitando ahora a nuestro país. La manifestación tuvo lugar frente a la Oficina de Registro de Votantes del Condado de Los Ángeles y los activistas han prometido seguir con los llamados a registrarse y a votar contra Trump.